hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy tenemos esta moto que me tiene totalmente loco es una yamaha rt 180 y me tiene loco porque porque se parece una estéticamente se ve fea no dan nada por ella a para los seguidores los suscriptores de motor racing de nuestro canal de youtube muchos de ustedes la conocen esta fue la moto que ingresamos al mar al día de hoy quisiera que la escucharan y que la vieran andando miren vamos a hablar un poco de ella esta moto tiene carburador tmx de 38 filtro unic es un motor totalmente original está diseñada para enduro originalmente viene con llantas de taco rim 21 adelante y rim 18 atrás esta moto actualmente la usamos para velvarena es una moto que se adapta súper bien sé que muchos suscriptores de colombia no la conocen la confunden con la yamaha dt esto no es dt esto es rt 180 en su cilindro dice que viene con 179 centímetros cúbicos es una moto súper súper rápida cuenta con seis velocidades y esta moto es 100% hecha en brasil aquí lo dice me en brasil y lo más importante de todo es que esta moto se adapta a cualquier terreno hoy estamos en el taller motor racing estamos llenos de cohetes están haciéndole mantenimiento a lo que son las motos de moto velocidad estas y son llamadas dt 175 modificadas ya más de ustedes lo conocen igualmente en vídeos que subido al canal así que bueno no se hable más vamos a encenderla el porque digo que se parece una yeseta ya lo verán vamos a proceder a encenderla y quiero que me opinen ustedes qué les parece en estos momentos vamos a encenderla vamos a ver cómo es que suena este aparato tiene moble escorpio escucha como es buena o o o o o o o o ¡Gracias! 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 Dígame usted que opina de esta moto, ¿parece o no parece una yeseta? Bueno mi gente, de esto era lo que yo les he hablado a ustedes, esta moto está totalmente a punto y como les dije, se parece una yeseta a su sonido, opinen ustedes, comenten. Así que no le damos más vueltas, vamos a sacarla a la calle para ver si se para en todos los cambios. Bueno parceros, vamos a salir a la calle en esta Yamaha RT-180 con encendido de yeseta. Escuchen nada más. Vamos a probar a ver si anda o no anda. Vamos a probar a ver que es lo que hay acá dentro. ¡Gracias! Me la llevamos una luz. ¡Gracias! Esto se para en todos los cambios mi gente. ¡Está esta moto anda duro! ¡Esa fue primera! ¿Cómo la vieron? Dios mío, qué poder de esta moto Dios mío En esta moto Por su diseño, que es de enduro Como les comentaba, esta moto por su diseño ser enduro Trae llantas de taco, así que se hace un poco más Peligroso puedes acelerarla Ya que estamos en asfalto Y tiende a deslizarse Pero aún así estamos acelerando duro Qué moto más rápida Y pudieron notar que su primera Es súper agresiva Tiende a bajar un poco Pero cuando uno la enclocha Sale en una sola rueda Vamos a salir aquí a esta rita A ver Oh, qué poder de esta moto mi gente Todos los cambios se paran familia Todos los cambios Qué moto Qué moto mi gente Que paren todos los cambios Qué poder de moto mi gente La moto medio Loco, loco Pudieron notar que en todos los cambios se paran Oh, qué poder de moto mi gente Vamos aquí a apagarla Bueno familia Ya hemos terminado de probar en la calle Esta Yamaha RT-180 con encendido de YZ En mi opinión personal Yo que tengo YZ 250X dos tiempos Puedo decir que esta viene siendo una YZ 125 Tiene mucho poder Tiene un arranque increíble Su primera, su segunda En una sola rueda Así que familia Estoy muy encantado con esta moto No olviden darle like Comentar y compartir el video Nos vemos en un próximo video familia